El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero gritar al abrigo de Dios Solo aquí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero gritar al abrigo de Dios Solo aquí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Hoy yo quiero gritar al abrigo de Dios Solo aquí encontraré paz y profundo amor Solo aquí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Mi felicidad es poder Es un hombre por siempre al mar Gracias por ver el video